hola qué tal hoy os quiero enseñar a hacer este bonito gorro a partir de un jersey suéter de lana que tengáis que nos guste que no esté con este pequeño pues eso que ya no lo vaya a poner y antes de tirarlo os voy a enseñar cómo transformarlo en diferentes piezas hoy os voy a enseñar cómo hacer el gorro y el próximo vídeo enseñaré algún que otra cosilla más así que si te gusta el gorro te dejo viendo el tutorial hasta ahora para hacer el gorro lo primero que vamos a utilizar es un jersey de lana que ya no uséis yo es este lo tengo a su lado para que veáis yo estoy cogiendo la medida de este gorro que hice de lana por aquí os dejaré el enlace y bueno de aquí lo que he hecho ha sido pasar menos a papel cogido lo he puesto así lo he estirado bien y lo he recortado bien así más fácil ahora pasarlo a la lana aquí veis que me queda recto pero bueno luego ya le doy la cubita y listo lo que voy a hacer es para luego no tener que estar dando la vuelta voy a darle ya primero la vuelta al jersey lo vamos a centrar así vamos a coger la zona del elástico pues para hacer la parte de abajo y ahora ya lo tenemos así lo vamos a ir fijando a la lana al jersey con el alfileres ahora lo que voy a hacer es podría recortarlo ya directamente pero para asegurarme de que no se me mueva lo que voy a hacer va a ser y ganar a todo el alrededor lo voy a hacer con un hilo rosa para que se note y una vez que lo tenéis ganado entonces ya cortaré y ahora sí allá que lo tenemos así ya vamos a cortar vamos a cortar dejando un margen como de un centímetro o cosa así bueno ya lo hemos cortado y ya como lo tenemos del revés lo único tenemos que hacer es hacer el pespunte a todo alrededor yo lo voy a hacer a máquina pero vosotros si no tenéis máquina podéis hacerlo a mano y una vez que tenga hecho todo el pespunte ya con aguja hilo o con la misma máquina haremos como una especie de sobre hilado para que no se nos abra el punto ya que lo hemos cortado bueno voy a coserlo y cuando lo tenga listo regreso y os enseño como aquí bueno y una vez que ya está cosido pues ya lo que vamos a hacer ya he rematado el filo bueno y ahora ya así pues lo que vamos a hacer es darle la vuelta para que veáis como ha quedado nuestro gorrito a ver yo se lo he probado a mis hijas y lo quieren así tal cual como está pero si queréis lo que podéis hacer es aquí en el centro cogeis y le hacéis una media costura así montáis las dos mitades el gorrito y aquí hacéis una costura recta y de esa forma pues queda el gorro con más cuadritos pero ya no querían así pues yo así y bueno pues ya habéis visto es una manera de aprovechar los jerseys viejos que no nos gustan o que nos han quedado pequeños o que se han dado de sí pues una manera de aprovecharlo y hacer un gorrito y por lo que me ha quedado el suéter intentaré hacer alguna otra cosita y ya os la mostraré para que veáis como queda si te ha gustado este vídeo dale a like compártelo si no estás suscrito suscrita suscríbete que es gratis espero tus comentarios y te dejo que veas estos dos vídeos que seguro que también serán de tu interés y nos vemos en un próximo vídeo adiós